Solo canto por vos, bebiéndome en la luz del alba Calidad y febril, llegas hasta mi en cada verso, cada palabra Solo canto por vos, sangrándome la voz en llamas Como sangra el sol, su infinita luz, sobre las ablas de la mañana Me alcanza la luz certera, de tu mirada que encuentra el modo De desandar un poema, canción eterna, que no me dejes solo Como mi voz que desnuda el viento, la zamba que nace y muere por vos Calma la tempestad, la ráfaga de tu recuerdo Bebe la quietud de la soledad, la transforma en un cielo abierto Donde muere el dolor y el karma de sentirme lejos Y vuelvo a nacer, desde la pasión de una canción que me eleva al vuelo Me alcanza la luz certera, de tu mirada que encuentra el modo De desandar un poema, canción eterna, que no me dejes solo Como mi voz que desnuda el viento, la zamba que nace y muere por vos